La República Argentina Hola chavales, un nuevo vlog del día de hoy tenemos a la República Argentina Argentina Hola chavales, primero de todo quiero decirles que Camita en Zoom ahora está haciendo su colegio así dice chavales por eso está así como así como chavales Argentina contra Bolivia perdición es para el partido no es un partidazo, es un lindo partido es un partidazo en la teoría tiene muchas chances de Argentina ganar, pero bueno los partidos hay que jugarlos así como chavales, previsiones para ver el partido yo digo que Argentina va a ganar 3 a 0 con 3 goles de Messi con el mejor jugador del mundo yo creo que puede llegar a ganar 2 a 1 2 a 1 así como chavales Camita dice 2 a 0 chavales así que si chavales vamos a dejar el video chavales vamos a dejar el video 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 ¿Penal para Uruguay? ¿Penal para Uruguay? ¡Cabaní! ¡Gol de Uruguay! ¡Gol de Uruguay, chavales! ¡Gol de Uruguay! ¿Todo todo? ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal para Argentina! ¡Vamos! ¡Penal para Argentina! ¡Penal para Argentina! ¡Penal! ¡Messi! ¡Messi! 5,4,3,2,1 5,4,3,2,1 ¡Messi Alarca! ¡No! 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 ¿Qué es el mejor jugador? ¡Uy! ¡Aguero! ¡Ah! ¡Está muero también jugando! ¡Ahí está! ¡Messi! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Bolazo de Messi! ¡Papá! ¡Gol! ¡Bolazo de Messi! ¡Papá! ¡Gol 75 de Messi! ¡Gol! ¡Leo Messi! ¡El Messi! ¡El Messi! ¡El Messi! ¡Gol! ¡Vamos Messi! ¡Golazo! ¡Mira! ¡Está re libre! ¡Messi lo hizo? ¡Papito! Que pase Agüero, que pase Agüero, vamos, con Barcelona ganamos todo, ganamos la chamba, vamos, Argentina, 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 los más grandes, primeros en la tabla. Ay, ya, ay, no, ay, Agüero, lo tuvo, bien, bien, Kun. Bueno, Argentina, me gusta este equipo, a mí me gusta este equipo, 3 a 0, 2 goles de Messi, casi. Especialmente, el 3 de nuestro tampoco tenemos un gran equipo, en Argentina se pueden dar los lujos que se está dando hoy, no? Sí, pero bueno, chavales, esto ayuda a dar más confianza en la selección, chavales. Así que, chavales, vamos con el segundo tiempo, no? Mami caminé en la cancha. Bueno, vamos con el segundo tiempo, no? No, vamos con cryo, vamos con ghil amor. Gol de Bolivia. Gol de Bolivia. Gol de Bolivia, la conferencia. Penso que China es una selección de 11. Gol de Bolivia. Gol de Bolivia. Gol. Gol. ¡Gol! ¡Lautano! ¡Gol! ¡Gol, carajo! ¡Gol! ¡Qué interés a Alemania Inglaterra! ¡Gol, Argentina! ¡Gol! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Lautano! ¡Lo tuviste vos! ¡Bien, Argentina! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Messi, Messi, Messi! ¡Ahí está! ¡Uy, no! ¡En la línea! ¡Argentina ganó! ¡Buen partido! ¡Qué partidazo, chavales! ¡Así va, chavales! ¡Ha empatado! ¡Ha ganado Argentina! ¡Perdón, empatado! ¡Empatado, empatado, chavales! ¡Así, chavales! ¡Vamos a dejar el video, chavales! ¡Está por terminar el partido de Uruguay! ¡Pero creo que ya está! ¡Ya está por terminar, chavales! ¡Así, chavales! ¡El sábado, nos esperan! ¡Ecuador, Argentina! ¡Pal de Azo! ¡Acaba de pitar el referí! ¡Uruguay ganó! ¡Eso significa que Uruguay va a jugar contra Colombia! ¡Así, sí! ¡Puedes llegar a los punteros en las semifinales! ¡Si Argentina le gana el jugador! ¡Así, chavales! ¡Vamos a dejar el video! ¡Así que hay muchos likes! ¡Suscribite! ¡Los vemos en un próximo video, ¿no? ¡Hasta la próxima! ¡Los vemos en los cuartos de final! ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau! ¡Bye! ¡Hasta la próxima!